La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, recordarles que en el mes de febrero, ya el próximo mes de este año, 2024, tendremos la campaña anual de la Fundación Futuro Cierto. En el mes de la patria, 50 pesos de solidaridad para el desarrollo de nuestra nación. En el mes de la patria, en el mes que conseguimos nuestra libertad, 50 pesos. De solidaridad para el desarrollo de la República Dominicana. La visión de la Fundación Futuro Cierto, una visión global. Nosotros queremos aportar realmente, hermanos, hermanas, todo lo que podamos. Todo, aportar en todo, ¿verdad? No solamente material, el mayor aporte sabemos que es espiritual. Para que en este siglo XXI nosotros demos, provoquemos, hermanos, hermanas, y logremos un gran salto cualitativo. Que no nos permitamos, hermanos, hermanas, una patria, el rostro de la República Dominicana como lo tenemos hoy. En la República Dominicana siempre decimos, es una tarea pendiente en la vida espiritual. No tenemos santidad canónica. Una tarea pendiente en la educación, una tarea pendiente en la salud, una tarea pendiente en el cuido y en la protección de la Madre Tierra. Una tarea pendiente en el ejercicio de la política, de la justicia, de la salud, una tarea pendiente en todo. Una tarea pendiente en la repartición equitativa de la riqueza, hermanos, hermanas. Aquí en la República Dominicana hay mucha pobreza. Basta caminar por nuestros barrios, nuestros campos. Hay mucha pobreza. Un siglo más, reproduciendo un sistema inícuo, perverso, de desigualdad social. Entonces, la Fundación Futuro Cierto pretende crear una gran cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas. Que esta idea llegue al corazón de cada dominicano. Que cada dominicano aquí y en cualquier lugar del mundo comprenda que aportando un mínimo una vez al año, en 50 años, hermanos, hermanos, nosotros tendremos una República Dominicana diferente. La meta nuestra es lograr 50 millones de dólares todos los años. Aquí lo que pedimos son 50 pesos por cada dominicano. Como son 50 pesos todos incluidos, niños, niñas, enfermos, presos, todos incluidos. En una familia hay 6 miembros, 300 pesos. Eso es lo que queremos. En Estados Unidos pedimos una colaboración de 20 dólares por cada dominicano. Lo mismo, una vez al año. En Europa, 20 euros. Una vez al año. Y en otras latitudes lo que puedan. Pero, por favor, una donación para el desarrollo de la patria. Te pensemos, hermanos y hermanas, lo que podemos hacer nosotros en 50 años, aportando todos los años 50 millones de dólares. Cambia el rostro de República Dominicana. Cada pobre, cada familia pobre, un techo digno. Medio para producir, microempresa. Educación de calidad, salud. 50 años, aportando 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo de la patria. Logramos la meta, hermanos y hermanas. Esto es un plan nacional. Y eso es lo que queremos. Que esto llegue al corazón de cada dominicano. Que nos sintamos motivados y que comprendamos, hermanos y hermanas, que si yo aporto 50 pesos una vez al año, una vez al año, en Estados Unidos 20 dólares una vez al año, en Europa 20 euros una vez al año. En otras latitudes, lo que pueda, una vez al año, nosotros superamos la cifra de los 50 millones de dólares. Y en 50 años, hermanos y hermanas, la República Dominicana tendrá un rostro diferente. Es algo sencillo. Y hagamos esto. Nosotros tenemos 500 años de pobreza, hermanos y hermanas. Aquí hay pobreza. Aquí el desarrollo es totalmente asimétrico. Muy desigual. Yo pongo mi ejemplo. Yo vivo en un barrio pobre. Yo me crié en ese barrio. Nací en Santo Domingo, en Higüey, pero me crié en el caliche de Villaduarte. Hermanos, literalmente, en Villaduarte, en ese caliche, ha habido una involución. Ahora los techos son peores que hace 50 años. Los callejones. Y la involución moral. Droga. La educación es de peor calidad. Por favor, despertemos como nación. Vamos a autotrascendernos, a autosuperarnos. Esta idea, esta visión de la Fundación Futuro Ciel es de una visión global. Queremos crear una gran cadena de solidaridad que los ricos, los pobres, los barrios marginados, los campesinos, colaboremos, que son 50 pesos una vez al año. Para un rico, para un pobre. Para qué es lo que nos interesa el volumen. Si 10 millones de dominicanos, damos 50 pesos, ya son casi 500 millones de pesos, hermanos y hermanas. Mucho dinero para los pobres. Bien, hermanos y hermanas, animémonos. Yo espero que en este mes de febrero que se aproxima, en el mes de la patria, hagamos algo para que los ideales de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, realmente se materialicen. La República Dominicana es una tarea pendiente, hermanos y hermanas. Entonces, a ver si los católicos comenzamos, todos los católicos, por colaborar con estos 50 pesos de solidaridad, repito, es por cada miembro de familia. Y depositan eso en el Banco Popular de Selva, BH de León, en el sur, COP Central. Pero animémonos, hermanos y hermanas, y trabajemos, oren por esta idea. Una oración que hacemos es, amado, eterno y adorado, Padre, bendice la campaña de los 50 pesos de solidaridad de la Fundación Futuro Cierto, para el beneficio de tus pobres. Que esto llegue, porque esto tiene que llegar al corazón, a la conciencia de cada dominicano. Y todos los años, aporte sus 50 pesos. Aportando poco, hermanos y hermanos, pero con perseverancia y estando motivado, en 50 años, la República Dominicana tendrá un rostro diferente. Que la idea se materialice, que la idea no se quede en una mala idea, como alguien escribió, una mala idea, una idea que no se materialice es una mala idea. O sea, una palabra que no se materialice es una mala palabra. O sea, que esto, que es una buena idea y una buena palabra, se materialice. Pero eso depende de ti. Acoge esto en tu corazón y comprende, hermano, comprende. Que aportando algo, una vez al año, en 50 años, la República Dominicana tendrá un rostro diferente. Esto a nivel social, a nivel religioso, espiritual, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, espiritualidad, buscar la santidad, buscar la iluminación. Que los católicos tenemos la gran responsabilidad de aportar lo espiritual, hermanos y hermanas. Queremos tener incidencia en la sociedad a partir de esta fundación. Pero, como dice Jesús, ¿de qué me vale a mí tener el mundo entero cuando no tengo a Dios? Bien, hermanos y hermanas, estamos conversando precisamente sobre lo más importante que es la vida sobrenatural, hermano. Enamorémonos de esto. El ser humano tiene tantísima pasión. Uno se enamora de una mujer, se enamora de un hombre, se enamora de la política, se enamora de la ciencia. Nos enamoramos de tantas cosas materiales, nos enamoramos de la propia belleza, pues una especie de narcisismo. Pero hay gente que ama su cuerpo, más que todo. Hermanos y hermanas, enamorémonos de lo sublime. A mí siempre me llama la atención como la belleza de Dios. Realmente la belleza natural, eso, wow, uno se queda absorto ante la belleza, por ejemplo, de una mujer. Ante la belleza de los ojos de los niños. Ante la belleza de un bello amanecer, de un atardecer. Ante la belleza, hermanos y hermanas, del cielo estrellado, nocturno. ¿Cuántas bellezas? La belleza de un canto de los pájaros, de una bella melodía. Pero todo eso es material. ¿Qué será la belleza de Dios? Fuente de toda belleza. Luego, hermanos y hermanas, enamorémonos de lo sobrenatural. Eso es como lo que sería doloroso que pasemos la vida aquí en la tierra, 30, 40, 50 años, sin conocer verdaderamente lo sublime. Hay cosas que son realmente sublimas en el aspecto natural, hermanos y hermanas. Una pieza musical, lo grande clásico, Chopin, Beethoven, Walner. Esta gesto, una pieza musical, eso es sublima. El espíritu. Pero todavía eso es muy material. Algo material, muy sublime, pero material. Producido por el ser humano. Pero, ¿qué será la belleza de la música de Dios? Entonces, hermanos y hermanas, estamos pretendiendo ahora un espacio buscando, explicando la vida sobrenatural para que nos enamoremos de la vida sobrenatural. Y nuevamente esa oración que ya hace tiempo que le hemos hecho partícipe de esta oración todos los días durante siete minutos en la familia. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hay una vida sobrenatural. Hay una vida sobrenatural. Recuerden que Dios es el eterno viviente, la verdadera vida, hermanos y hermanas. Esta vida nuestra en toda su belleza es una vida derivada. La vida derivada es una vida que no es necesaria. La única vida necesaria es la vida de Dios, eterna. Entonces busquemos esa vida, hermanos y hermanas. La vida de Dios que es amor. La vida de Dios que es paz. La vida de Dios que es alegría. La vida de Dios que es belleza. La vida de Dios que es conciencia. La vida de Dios que es bondad. La vida de Dios que es sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento. La vida de Dios que es comunión. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gustemos y saboremos, hermanos y hermanas, la vida de Dios. Adoremos a su eterno Hijo a través del cual Él nos hace partícipes de su propia vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia. Silencio, intimidad, Sugere SENACI Kasima, chik aqui para mí, hay una cintura delrado, em Beatriz entre estas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.